Háblame de aquellos sueños que no olvidarás y no sufras más por él Háblame de tus recuerdos más sinceros, háblame cuando no puedas ocultarlo más Esa triste soledad Ha pasado tanto tiempo, ya sé que hemos cambiado Y ahora voy a ser sincero, no lo puedo ocultar Háblame cada segundo de tu vida, háblame hasta sentir tu alma perdida Te amaré, ahora no sufras más por él Háblame cada momento que respiras, háblame cada minuto que me miras Te amaré, atrapado en tu piel, en tu piel Háblame sin ocultar tus sentimientos, háblame para saber si tengo que olvidar Y volver a suplicar Ya no puedo estar con este sufrimiento, ya no puedo verte así Y no poder decir lo que siento yo por ti Ha pasado tanto tiempo, ya sé que hemos cambiado Y ahora voy a ser sincero, no lo puedo ocultar Háblame cada segundo de tu vida, háblame hasta sentir tu alma perdida Te amaré, ahora no sufras más por él Háblame cada momento que respiras, háblame cada minuto que me miras Te amaré, ahora no sufras más por él Te amaré, te amaré, te amaré Oh, no, no Te amaré No, no Te amaré, te amaré Eh, eh, eh Te amaré Eh, eh, eh